¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro nuevo vídeo y hoy sí, hoy tocaba el Apple Keynote de Apple, el de octubre, el que ya tocaba y el que todos estábamos esperando porque esta vez sí que tocaba los AirPods 3 y los nuevos MacBook de 14 y 16 pulgadas. Es probable que me veáis bastante a mirar para abajo porque tengo aquí toda la chuleta de todo lo que ha sido el evento para haceros un resumen de todo lo que han presentado. Vamos a pasar rápidamente al tema del audio y los AirPods y después nos centraremos más en el tema de los MacBook. Bueno, lo primero que quiero decir es que han hecho una mejora en el Apple Music que pagando 5 euros más tenéis una mejor integración con Siri pero bueno, me parece que esto es una cosa que no creo que tendrían que haber presentado pero que sinceramente si quieres tener una mejor integración con Siri y el Apple Music en el caso de que lo uses, pagando 5 dólares al mes puedes tenerlo y pues bueno, habrá algunas mejoras. Por otro lado tenemos ciertas mejoras en el tema de los HomePod Mini y básicamente es una mejora de diseño ya que cambian los colores, añaden los colores azul, naranja barra rojo y amarillo, aparte de los que ya teníamos como eran el blanco y el Space Grace que básicamente es como el negro. Ahora sí, empezamos con lo importante, han llegado los nuevos AirPods 3 que básicamente es un rediseño de los primeros AirPods que salieron, los que no tienen cancelación de sonido. Han hecho una mejora de diseño, ahora son más pequeños y van metidos en una caja parecida a la de los AirPods Pro. Vienen con carga inalámbrica y importante, con carga rápida, es decir, con una carga de 5 minutos puedes cargar hasta media hora de los cascos, lo cual me parece una mejora bastante importante. Han mejorado la batería hasta las 6 horas de duración utilizando la música y hasta 30 horas utilizando los cascos y después recargándolos con el estuche de carga. También hay que decir que el precio va a ser de 179 dólares, lo cual será unos 229 euros o un poco menos igual. Y ahora sí que sí, llegamos a la guinda del pastel. Han presentado los nuevos MacBooks, se han centrado mucho en el tema del Pro, porque han sacado dos nuevos chips, el Max y el Pro, y vamos a hablar de ello a continuación, así que no me enrollo más. Y empezamos con las características que son bastante genios. Básicamente tenemos dos modelos, 14 y 16. Son muy parecidos, ¿vale? O sea, a nivel de diseño son prácticamente el mismo. Pero hay ciertas mejoras, sobre todo en el tema de la conectividad, ¿vale? Porque después, una vez que vayáis a comprar el modelo, sí que podéis ponerle prácticamente las mismas características. Pero la diferencia principal entre uno y otro son la pantalla, que uno es más pequeño y otro es más grande, y la conectividad, es decir, los puertos que tiene cada uno. Como he dicho, tenemos dos nuevos chips, el M1 Pro y el M1 Max, con 10 núcleos de procesador de CPU y hasta 64 núcleos en el procesador M1 Max. Tenemos una mejora de la gestión de la batería, hasta 7 veces más de mejora de rendimiento de la batería. Y no solo eso, sino que ahora, utilizando los M1 Pro y Max, aunque quites el cargador, es decir, aunque no tengas cargador y solo estés utilizando la batería, no va a haber una disminución del rendimiento. Esto me parece una mejora importantísima. Como os he dicho, el tema de la conectividad era muy importante, porque yo personalmente tengo el MacBook de 13 pulgadas y me faltan puertos. Y ahora vamos a contar no solo con MagSafe, es decir, volvemos al cargador del MagSafe, sino que aparte tenemos tres puertos Thunderbolt, un HDMI, un lector de tarjetas, que era súper necesario. Y así podremos tener todos los puertos necesarios para no tener que andar con dongles por todos lados. La pena que el de 14 pulgadas no tiene estas conexiones, tiene las mismas conexiones que tiene el de 13 pulgadas. Así que bueno, se van a quedar un poco cortas. Y hablemos de la pantalla. La pantalla ha recibido una mejora bastante grande y es que ahora tenemos una pantalla 4K, con una resolución un poco diferente a la de 4K, pero en rasgos generales es una pantalla 4K, Retina HDR con mini LED. O sea, estamos ante la misma pantalla del iPad nuevo, del iPad Pro de 12,9 pulgadas, con la incrementación de que tenemos 1600 nits de pico de brillo y, importante, bordes un 24% más finos en los laterales y un 60% más finos en la parte de arriba. Porque sí, gente, los rumores eran ciertos. Ahora tenemos un notch en el MacBook. Yo es que lo del notch no acabo de entenderlo, pero oye, si ellos quieren tener un calvito en la familia, pues allá que van. Que por cierto, también tiene la tecnología ProMotion, también compartida con el iPad Pro. Que sí, hasta 120 Hz en una pantalla 4K. O sea, pensadlo, es el pantallón. O sea, es el pantallón, chavales. Y hablemos de cámara y audio. Creo que es algo que ya tocaba mejorar. Por fin, una cámara 1080p. Y aparte, tenemos una apertura de f2, lo cual está bastante bien, una apertura luminosa. Y aparte, tenemos mejoras computacionales que lo que hacen es que mejoren la calidad del vídeo de manera inteligente. A ver, ya era hora. Que es que menuda mierda de cámara que teníamos en los MacBook. Respecto al audio, seis altavoces han puesto, ni más ni menos. Creo que es una mejora bastante sustancial. Aunque ya se escuchaban bastante bien los del MacBook Pro de anterior generación. Pero oye, todo lo que sea mejor en audio, que no falte. Tenemos un disco duro SSD, súper rápido, hasta 7,4 GB por segundo. Esto viene siendo a ser una locura. Hasta 8 TB de almacenamiento. Hasta 8 TB. Si queréis llegar a los 8 TB, a ver, vais a tener que pagar 2.500 euros. Pero yo creo que con 1 TB nos va a todos de sobra. Hablemos de la batería. 21 horas de batería. Creo que esto es de locos. Creo que está muy bien. Gracias a esta nueva, nueva optimización. Y hasta el doble de rendimiento con la batería en aplicaciones como Lightroom Classic. Que por cierto, también han añadido carga rápida. Por lo tanto, cargando los 30 minutos, podemos alcanzar el 50% de la batería. Que creo que eso está bastante, bastante bien. Y era bastante necesario. Y ahora, señoras y señores. Después de haber visto todas estas características, vamos a hablar de lo que más os va a importar. Y es el precio. Vamos a ver si podéis compraros estos Mac. Que ya os adelanto que son bastante caros. Pero que si los comparamos con PCs de alta gama, no se quedan tan caros. Vamos a empezar con el modelo más barato. Que es el modelo de 14 pulgadas, el más básico. Con una CPU de 8 núcleos. 14 núcleos de tarjeta gráfica. 16 de RAM y 512 GB de SSD. 2.249 euros. Bueno, un poquito caro. Después tenemos el modelo de 14 pulgadas. El tocho. Con el procesador M1 Max. CPU de 10 núcleos. 32 gigas. O sea, perdón. 32 núcleos de tarjeta gráfica. 32 gigas de RAM ampliable hasta 64, por 460 euros más. Y un tera de almacenamiento. Eso, sin los 64 gigas, son 3.669 euros. Con los 64 gigas serían 460 euros más. Pasamos al modelo de 16 pulgadas básico. Núcleos en la CPU. 10, perdón. Núcleos en la tarjeta gráfica. 16. 500 gigas de almacenamiento. Bueno, 512. Y 16 de RAM. Eso sería un precio de 2.750 euros. 2.749 euros para ser exactos. Y por último, el modelo más tocho. El modelo de 16 pulgadas con el M1 Max. Con 10 núcleos de CPU. 32 núcleos de tarjeta gráfica ampliable a 64. 32 gigas de RAM con un tera de almacenamiento ampliables hasta 8 teras. Pues se te quedarían en 3.849 euros. La verdad, ¿es caro? Sí. Pero si lo comparas componente a componente con un PC, os puedo asegurar que el precio os sale parecido. Porque además tenéis que contar que a ese PC que os montéis, añadirle una pantalla 4K retina HDR con 120 hercios. Tócate luz. Ya me entendéis. La verdad, si os digo mi opinión general, me parecen ordenadores que son muy caros. Pero me parecen ordenadores que para el sector al que van, que es el sector de la publicidad, el sector de la animación 3D, el sector de la edición, del trabajo computacional. Creo que es un sector en el que, por un lado, se gana bastante dinero. Y que, por otro lado, hacer una inversión como esta, a años vista, es una buena inversión. La verdad, últimamente estoy muy famos de Apple, pero porque me parece que están haciendo productos muy, muy buenos. Me quedo un poco con las ganas porque me gustaría tener este Mac. Pero sé que, pues, soy pobre y no puedo permitirme lo pobre. Pero oye, la gente que se lo pueda permitir, que se lo compre. La verdad, yo desde aquí mi sincera opinión. Así que nada, ojalá pudiésemos hacer alguna vez alguna review de eso. Pero me da a mí que eso va a tardar. Así que nada, yo me despido. Espero que os haya gustado el resumen. Espero que os haya servido. Y nos vemos en el próximo vídeo.